Hola, soy Lucero, conocido también como Ángel de la Verdad, tengo 36 años y soy mexicana. Pues antes que nada, gracias por concederme esta entrevista, eso es un honor Richie. Y pues, aquí va, pues primero háblanos de ti, a qué te dedicas, en qué país vives y qué te motivó a crear tu canal. Hola, mucho gusto, yo soy el Richie, creador del canal La Vida Según Richie. Vivo en Bogotá, Colombia en este momento y pues muchas gracias por esta entrevista, por tenerme en cuenta. En este momento me dedico de lleno a redes sociales, tengo un canal de YouTube con 220 mil suscriptores que se llama Vida Según Richie. Acabo de arrancar un nuevo canal de YouTube que se llama El Richie Juega. En el primero hablo de situaciones cotidianas a través de la técnica de whiteboard. Y en el segundo hablo de videojuegos. Apenas arrancó hace menos de una semana. Lo que me motivó principalmente a crear mi canal era que, pues yo estaba trabajando normal en una oficina como cualquier persona. Yo soy ingeniero y tengo una maestría en administración de empresas, lo que llaman un MBA. Y yo trabajaba como ingeniero de laboratorio en una empresa, no en el país, de hecho estaba trabajando en Europa, estaba viviendo allá. Y yo ya venía hace mucho rato como maquinando la idea de abrir un canal de YouTube porque quería expresarme artísticamente principalmente. Sentía que tenía como una cualidad, una capacidad, un cierto talento hasta cierto punto. Muchos amigos me habían constantemente inspirado y me habían constantemente animado para hacerlo, pero pues no les había puesto cuidado. Hasta que un día, en un momento de aburrimiento, pues decidí arrancar. Segunda pregunta es, ¿Cómo se te ocurrió el nombre para tu canal? De hecho, cuando yo hice el primer video, bueno el primero y el segundo, de hecho, el segundo video ya no está en el canal. El segundo video lo borré. Cuando yo hice los dos primeros videos del canal, de hecho fue un amigo mío muy cercano, uno de mis mejores amigos, el que bautizó el canal. Yo no sabía cómo colocarle al canal y entonces, pues varios amigos míos los vieron y pues uno de mis amigos llegó y dijo, el canal se debería llamar Vida Según Richie. Pues porque usted está expresando lo que usted piensa y lo que usted siente. Entonces es una forma también, aunque el nombre puede sonar bastante simplón, resulta ser muy disiente. Porque precisamente el nombre expresa explícitamente que digo lo que yo quiera y lo que yo pienso, ¿sí? Por eso se llama Vida Según Richie. Entonces pues el nombre me gustó por eso, porque expresa exactamente lo que es. En tercera pregunta, ¿Desde qué edad te interesó dibujar? Lo de interesarme dibujar, pues yo creo que desde pequeño, pero nunca tomé clases ni nada. O sea, como cualquier niño ahí que agarraba el papel y el lápiz y pues dibujaba cuando tocaba hacer tareas y cuando ese tipo de cosas. Y pues sí me parecía bonito, pero nunca me tomé la molestia de como de profundizarlo y de mejorar la técnica. Y además pues creería yo que mis papás no fueron muy, en ese momento de mi vida, mis papás no fueron como muy de apoyar eso de dibujar y de la expresión artística. Cuarta pregunta, ¿Has tomado clases para mejorar en el dibujo? Entonces, de hecho cuando decidí arrancar el canal, me puse a hacer tutoriales de YouTube y cursos online para aprender a dibujar. Porque pues técnicamente no sabía dibujar. Entonces me tocó ponerme a aprender para hacer los videos y de hecho, pues de a poquito, si se pone uno a ver un timeline de los dibujos a lo largo de los videos, desde el primer video hasta el último, se puede notar digamos como un leve progreso en la técnica de dibujo utilizada, ¿no? Pregunta 5, ¿Cuántos años llevas dibujando? Técnicamente, pues llevo dibujando lo que lleva el canal. Como lo dije anteriormente, pues yo no sabía, o sea, me tocó ponerme a aprender para hacer los videos a través de tutoriales de YouTube y cosas de esas. Pregunta 6, ¿Qué te inspira a dibujar? Lo que me inspira a dibujar es, pues precisamente como el afán de contar las historias, porque el grueso de mi canal no es el dibujo, el grueso de mi canal no es el arte gráfico como tal. En mi concepto, el dibujo es simplemente una arandela y es la única herramienta que encontré para poder contar las historias de manera, pues de manera amena. De hecho, en un principio yo iba a hacer como un canal como de vlogs, como esos típicos canales que hay en YouTube por montones, pero lo probé y pues me pareció que eso estaba demasiado simplón. Entonces, por eso fue que empecé a buscar nuevas técnicas, a ver de qué otra manera podía contar la historia de una manera más amena. Y pues empecé a ver, digamos, como esos canales de whiteboard. Pregunta 7, ¿Sufriste bullying por dibujar? No, nunca sufrí bullying por dibujar, pues cuando pequeño dibujaba, pero pues algo como por obligación y eso y en temas, digamos, de hacer las tareas del colegio, que lo ponían a uno a dibujar cosas y ese tipo de vainas, y pues era particularmente diestro, pero nunca me interesó como profundizar, o de hecho sí, pero pues mis papás como que más bien como que lo truncaron mucho. Y pues ya me puse fue a dibujar ya de adulto, entonces, entonces pues no, bullying por dibujar, no, nunca. Pregunta 8, ¿Cuáles son tus hobbies o pasatiempos? Con respecto a mis hobbies y pasatiempos, pues me gusta mucho la lectura, pero no lectura de libros, sino me gusta, por ejemplo, digamos, leer mucho, pues leer mucha actualidad internacional, la actualidad nacional, con respecto a mi país, en todos los temas de política y de, y pues como de la situación internacional actual, ¿no? Eso me gusta mucho. También me gusta mucho las motos, me gustan mucho, eh, durante un tiempo, eh, andé mucho en moto, pues todavía tengo moto y pues ando, pero pues ya ahorita como estoy trabajando en vida, según Richie, yo casi no salgo de mi casa, entonces se podría hacer otro pasatiempo. Y antes también tenía un pasatiempo que era, me gustaban mucho los videojuegos, eh, pues todavía me gustan mucho, de hecho, y acabo de arrancar un canal de gaming, pero la verdad los había dejado como muy abandonados, porque pues, ortica con lo de vida, según Richie, no tengo mucho tiempo que digamos, este canal quita mucho tiempo. Pregunta 9, ¿Tus personajes están basados en personas que conociste? Sí, todos mis personajes están basados en personas que yo conocí, eh, por lo menos digamos como en el aspecto de trasfondo, personalidad y las situaciones, eh, como ya lo he dicho antes, todos mis videos son situaciones 100% ciertas, que me han pasado, digamos, a lo largo de la vida, eh, hay un detalle, en, en muchos videos, eh, yo, yo cambio, eh, por muchos detalles, como por ejemplo, digamos, principalmente el género, es decir, hay muchos videos donde ustedes ven que el protagonista es una mujer, el protagonista de la situación inicial es una mujer, y en la vida real es un hombre, y viceversa, me hago entender, entonces, pues cambio detalles para no hacer tan obvio, pero, sí, todos mis personajes son personas de la vida real. Pregunta 10, ¿Dibujas hasta que te cansas o tienes un horario? No, yo no dibujo hasta que me canso, ni tengo un horario, yo no soy una persona muy buena para todos esos temas de disciplina, y como de establecimiento de horarios, y ese tipo de cosas, no, la verdad, yo soy más bien como muy, medio procrastinador, y no, no soy, digamos, como muy disciplinado en esos temas, además a eso hay que sumarle que a mí no me gusta como dibujo, y para ser sincero, no lo disfruto mucho, como lo dije anteriormente, el dibujo es una arandela, y es, para mí es solo una herramienta, y como yo no soy bueno dibujando, entonces, me toma más tiempo de lo usual, y me frustra mucho, porque los dibujos no me salen a la primera, y me toma mucho tiempo, entonces, no es que lo disfrute mucho la verdad, entonces, no, cuando estoy inspirado, y más que todo, digamos, ya cuando tengo un guión definido, es cuando me pongo a dibujar. Pregunta 11. ¿Cuál de todos tus videos hasta ahora es tu favorito, y cuál fue el más difícil de hacer? Videos favoritos míos, tengo dos, uno es el de filtros en Instagram, donde hablo de la técnica de lancheta, y el otro es uno relativamente reciente, que se llama Las mentiras de Instagram, donde hablo mucho acerca de que las personas tienen que estar pendientes de todas esas modelitos muestranalga en Instagram, y ponerse a hacer algo de provecho, esos dos videos me gustan mucho, porque, porque esos dos videos, resulté entregando un mensaje muy contundente, pues, como sin querer queriendo, o sea, me gustó mucho el mensaje que terminé entregando a través de esos videos, entonces, esos dos son mis videos favoritos. Y hay un tercer video que, pues, me gusta, pero no es de mis favoritos, y cuando lo hice, pues, me pareció que quedó bien, pero no pensé que fuera para tanto, y, pues, de hecho, es el video más importante de mi canal, y es el video al que le debo todo, es el video más importante que he hecho hasta el momento, y es el video de Trabaje Vago Mamerto. Ese video lo hice en YouTube, y, pues, lo vieron los suscriptores y todo, pero en ese momento yo tenía como 3.000 suscriptores, una cosa así, menos, y yo monté ese video a Facebook, y en Facebook ese video se volvió viral, en Facebook ese video en una semana alcanzó más de un millón de vistas, y por eso fue que yo, a raíz de ese video yo pasé de 3.000 suscriptores a 100.000 suscriptores como en 3, 4 meses, entonces ese video es muy importante. Pregunta 12. ¿Qué otros dibujantes recomendarías? Pues, la verdad, yo no sigo dibujantes, ni nada por el estilo, para ser sincero. Dentro de mi pool de canales en YouTube a los que estoy suscrito, debo ser sincero, no sigo dibujantes, ni artistas, ni ese tipo de cosas, por lo menos no desde el punto de vista de apreciación, y desde el punto de vista, digamos, de admiración por el arte que desarrollan. Sigo dos artistas muy importantes, pero por el hecho de lo que enseñan, que de hecho son dos de los principales canales de YouTube, en los cuales aprendí a dibujar lo que sé dibujar. Uno es Proko, que se deletrea P-R-O-K-O, y el otro es Reik, que se deletrea R-E-I-Q. Ambos son como canales de tutoriales de dibujo, y me parecen excelentes. Entonces, son los dos artistas que sigo. Pero bueno, también hay un artista, y hay un canal de YouTube que sí me gusta mucho, digamos, por el arte que hace, que se llama Ten Hundred. O sea, como... 10, 100. Es un pelado de Seattle, Washington, y es un muy buen artista, y me gusta lo que hace. Entonces, también hace medio tutoriales, y muestra mucho de lo que hace. Entonces, me parece muy bonito. Pregunta 13. ¿Estás conforme con tu habilidad o seguirás mejorando? No, no estoy para nada conforme con mi habilidad. De hecho, me frustra mucho mi falta de habilidad. Sí, trataré de seguir mejorando, porque pues, de todas formas, como estoy obligado a estar constantemente practicando, y haciendo, pues, creo... Creo que... Que, pues, a las malas seguiré mejorando, porque estoy metido en el cuento, y en este momento, pues, estoy viviendo el arte técnicamente, ¿no? O sea, estoy viviendo el dibujo, porque hace parte importante de mi proceso de creación de videos. Y de hecho, pues, como lo dije anteriormente, si uno mira... Si uno mira mis videos del principio, y mis videos del final, pues, sí se nota que he estado mejorando implícitamente, y sin buscarlo, ¿no? Pero debo ser sincero, es una gran frustración mía. Me gustaría ser un excelente dibujante, porque eso me facilitaría mucho las cosas para poder hacer mis videos más fácilmente. Yo sufro mucho haciendo mis videos debido a mi falta de técnica, y, pues, mi falta de talento para dibujar. Pregunta 14. ¿Qué consejos le darías a quienes empiezan a dibujar? Pues, lo obvio sería decirle a las personas que, pues, que practiquen constantemente, pero creo yo que, pues, practicar y practicar y practicar sin una adecuada formación y una parte teórica que refuerce la práctica, es, pues, no va a servir de nada. Entonces, considero yo que lo principal es buscar herramientas de aprendizaje, y, pues, hoy en día se cuenta con una herramienta muy potente que es YouTube. En YouTube usted encuentra tutoriales de todo. Entonces, pues, obviamente, busque información, lea, mire videos constantemente, aprenda todo lo que pueda, mirando gente que ya es profesional, y, sí, practique constantemente. Comprese una tableta de dibujo, pues, medianamente decente. Practicar de manera digital hace un poquitico más fácil las cosas. Pero si es en papel y lápiz, pues, no importa, pero hágale, pues, sí, practique. Pero vea muchos videos. Busque tutoriales en Internet, busque tutoriales en YouTube constantemente de la técnica y la temática que le llame la atención, y aliméntese constantemente de YouTube, que de ahí sale mucho conocimiento que le puede servir. Pregunta 15. ¿Qué programas usas para hacer tus videos? Para hacer mis videos, yo utilizo prácticamente cuatro programas. El primero es Autodesk Sketchbook, que lo utilizo en el iPad, que es en el que hago todos los dibujos. Yo dibujo en un iPad Pro de 12.9. Y la segunda parte de los dibujos los hago en Photoshop, porque paso de... Cuando ya termino todos los dibujos en Sketchbook, los paso a Photoshop para arreglar detalles finales, digamos, de posibles errores en dimensiones, cuadro mejor la composición general de los dibujos finales, ese tipo de cosas. La segunda etapa, después de dibujar todas las escenas que componen un video, es grabar el audio, la narración de la historia en Audition, y pues en Audition grabo y filtro ruidos, y pues ecualizo, y normalizo niveles, y todo ese tipo de cosas. Y la última parte es con After Effects, que en After Effects ya agarro las ilustraciones hechas en Photoshop, y la grabación del guión en Audition, y ya ahí hago, digamos, toda la edición final, que es todas las secuencias de poner las viñetas, y la animación de la mano dibujando, y ese tipo de cosas. Ese sería el proceso. Pues estoy obviando Google Docs, que es donde escribo los guiones, y pues creo yo que eso sería todo. Pregunta 16. ¿Tienes ayuda de alguien más para hacer tus videos? No, no tengo ayuda de absolutamente nadie para hacer los videos. Todo lo que ustedes ven en el canal de Vida Según Richie, absolutamente todo lo hago yo completamente solo. Soy una sola persona a cargo de todo el proceso creativo y de ejecución de lo que tiene que ver con el canal Vida Según Richie. Pregunta 17. ¿Estudiaste música? No, no estudié música. Pues bueno, sí. Lo que pasa es que uno tiene como ese concepto errado de que estudiar algo es ir a una universidad o a un instituto o con un profesor. No, pues de hecho sí, estudié mucha música. Yo en un principio me gustaba mucho el tema de la música electrónica y yo hacía música en DAWS, en softwares como FL Studio, compré un piano midi y entonces pues a raíz de eso pues estudié teoría musical por internet. O sea, leyendo tutoriales y aprendiendo acerca de círculos de quintas, melodías, progresiones y todo eso. Y después siempre me llamó la atención también eso de tocar guitarra y cantar como por molestar, ¿no? Pero pues siempre había tenido la frustración de que no sabía hacerlo. Entonces pues un día también fui y compré una guitarra y me puse a aprender a tocar guitarra por internet también. Pregunta 18. ¿Tú compusiste solo tu canción final? La de suscríbete y come más fruta. Esa. Pues yo no considero que esa que esa marranada sea componer una canción, ¿no? Pues sí, o sea, fue una mamadera de gallo que me puse a pendejear un día cuando estaba digamos apenas arrancando con lo del canal pues estaba leyendo digamos todo eso de las estrategias para hacer los videos más interesantes y entre eso pues explicaban lo de lo de hacer una salida que de los videos para para inspirar a la gente a que se suscribieran al canal y que vieran el resto del contenido. Entonces pues me puse a fregar y a mirar y pues ahí fue cuando salió la cochinada esa que yo no sé por qué a la gente le gusta tanto a mí me parece inmundo y ahí en en la canción hay una referencia muy importante a un programa animado que me gusta mucho y que también siempre ha sido una gran inspiración que es Adult Swim entonces pues encuentren la referencia es bastante fácil de encontrarla. Pregunta 19 ¿Cómo lidias con los haters? Pues a mí me parece muy importante lidiar con los haters y eso es un concepto muy complicado para mí porque yo creo que una de las cosas que también ha sorprendido mucho a la gente es mi constante respuesta a los haters y mi forma agresiva de responderle a los haters y creo que es algo complejo porque yo siempre me he dado cuenta yo siempre he consumido mucho YouTube desde mucho hace mucho tiempo y yo siempre me doy cuenta que como que el común denominador es que llegan los haters dicen la marranada que se les venga en gana lo que le salga del culo y nadie nunca le responde o sea es más bien como un crimen que queda en la impunidad porque la gente está convencida de que puede decir lo que se le dé la gana y de que puede tirarle al creador de contenido como le venga en gana personalmente yo nunca he sido ese tipo de consumidor de YouTube yo más bien siempre he sido es de las personas que veo un video si el video me gusta bacano doy like y comento pero yo siempre he sido de las personas que a mi me parece ridículo ponerme a tirarle mierda a un creador de contenido por el hecho de que no me guste de pronto en algún momento de mucha rabia ya cuando hay un contenido que me parece extremadamente estúpido en algún momento de mi día lo habré hecho pero quisiera creer que no por ejemplo digamos hay youtubers que a mi me parecen una tremenda basura una tremenda basura que uno dice esta no debería existir pero yo no soy nadie para decidir eso o sea por ejemplo digamos yo ponerme en el plan jarto de empezar en ese círculo vicioso decir que Luisa Fernanda W o Kika Nieto que son una basura de contenido pues puede que yo lo piense pero mientras que yo estoy diciendo esa vaina pues esos videos de esas viejas están generando millones de vistas y están generando mucho dinero entonces desde el punto de vista capitalista es una estupidez yo pretender dictar juicios de valor con respecto a algo que es bueno o es malo pues puede que para mi sea bueno y sea malo y pues puede que si alguien me lo pregunta a mi oiga usted que piensa este contenido pues en ese momento yo le contestaré a usted eso es una porque me lo están preguntando porque en ese momento cuando me lo están preguntando están mostrando les interesa mi respuesta les interesa mi opinión acerca de eso pero eso de uno ponerse ahí a escribir un comentario diciendo que esto es una y esto es una porquería y esto es lo peor que existe pues eso si es una estupidez porque a usted nadie le está a usted nadie le está preguntando o sea su opinión no le interesa a nadie si entonces veo yo que muchos de los haters son eso son es como que ahí votando hay como una frustración porque a nadie le interesa su opinión y de hecho cuando uno se pone a ver lo chistoso es que los haters son tan estúpidos que no se dan cuenta que publican alguna marranada algún comentario destructivo y no tienen ni un like ni un dislike ni un comentario ahí como apoyándoles la opinión o diciéndoles usted es un estúpido nada o sea no se dan cuenta que la opinión de ellos es tan insignificante y tan irrelevante pero aún así siguen escribiendo esas marranadas entonces yo si pues digamos los que me sigan a mi desde el principio se habrán dado cuenta que yo si desde el principio he sido un creador de contenido que trata pues de contestarle mucho a la gente y pues contesto tanto a las cosas buenas como a las cosas malas a mis seguidores de antaño esta es la hora que yo todavía pues algunos los pues más o menos los identifico ya me queda muy difícil porque ya pues son muchos y pues mis videos muchas veces alcanzan hasta más de mil comentarios entonces pues ya me queda muy difícil contestarles pero 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 trato de hacerlo porque esa es la parte digamos que me parece como más interesante y más divertida ver que la gente disfruta mi contenido pero así mismo a los haters cuando llegan a decirme que mi contenido es mi o que yo soy un estúpido ese tipo de cosas pues me divierto aún más contestándoles también porque si yo que estoy creando cosas que estoy generando un pool de seguidores y y me dicen estúpido pues entonces ellos que son unos mequetrefes que están allá encerrados entre un cuarto escribiendo desde un celular cualquier mamada pero pues estoy casi seguro que que no están haciendo nada con su vida porque eso es una cosa que me he dado mucho cuenta de los haters uno nunca ve otro creador de contenido tirando pues porque está muy ocupado creando contenido los que se ponen a tirar hate y a escribir cosas ofensivas la gran mayoría de las veces y no todas son unos mequetrefes allá llenos de odio llenos de frustraciones que no hacen nada están allá jugando videojuegos o alguna cosa de esas entonces yo si les respondo y también los insulto o sea y yo creo que hace parte de la madurez si yo a usted llego a decirle usted es un usted es un usted es un mediocre usted es un mequetrefe pues yo no puedo esperar a que a que la persona a la que estoy insultando se quede callado y se aguante mis insultos o sea quien soy yo para eso es que en serio me creo tan importante en serio me creo tan tan salido de lo de lo usual en serio soy tan tan especial para pensar que puedo insultar a cualquiera insultar la obra de cualquiera y pretender que esa persona se quede callada no nada yo si respondo y siempre va a responder porque los halagos y los insultos son son una son una calle de dos vías o sea si uno insulta tiene que estar listo para que lo insulten y ya cuando se ponen ya demasiado estúpidos ya cuando hay momentos en los que me divierte mucho responderle a los haters pero ya hay un momento en que no es que ni siquiera me ofendan porque la verdad ninguno nunca me ha ofendido pero sino que ya cuando ya me aburren ya cuando yo digo este tipo es un pobre imbécil ya simplemente los bloqueo porque uno también se da cuenta de una cosa muy chistosa hay muchos haters que muchos y la gran mayoría de hecho uno ve que ponen un comentario de odio en un video después al rato uno va y encuentra otro comentario del mismo hater en otro video después en otro y en otro y en otro y uno el 95% de las veces los haters comentan todos los videos o sea uno no entiende porque literalmente se están comiendo todo el contenido o sea odian el contenido les parece una pero se toman la tarea de ver todos los videos entonces ¿eso qué lógica tiene? eso no tiene ninguna lógica si usted ve algo que no le gusta pues simplemente para y no ve más o sea claramente hay una tendencia pues de que ese contenido no va a ser apto para usted pero la mayoría de las veces los haters miran y miran y miran y miran y miran y miran todos los videos o son masoquistas o tienen algún problema de autoestima o yo no sé qué es lo que pasa entonces es muy chistoso y pregunta 20 ¿cómo te ha tratado YouTube? YouTube ¿cómo me ha tratado? la relación con YouTube es muy difícil porque pues por un lado pues muy bien pues YouTube me da de comer en este momento me ha dado digamos como yo creo que uno de los triunfos más grandes de mi vida que es haber creado vida según Richie porque pues es un canal que en este momento está creciendo y más que crecer es un canal que pues que está demostrando que es un canal bueno porque la gente se está suscribiendo la gente está consumiendo el contenido y a la gente le está gustando el contenido eso de que le está gustando el contenido se mide en muchas en muchas vertientes primero la gran mayoría de mis videos tienen más vistas que suscriptores del canal cuando eso generalmente es una cosa muy atípica porque uno ve muchos canales hoy en día uno ve canales con un millón de seguidores y los videos no pasan de 100 mil vistas es un coco hueco eso no tiene ninguna lógica menos del 10% de su público objetivo y de sus suscriptores están viendo su contenido también todos mis videos tienen más de 95% de calificación positiva y también todos mis videos tienen una muy alta tasa de interacción con comentarios entonces pues eso quiere decir que mis videos si están tocando fibras que mis videos si están pues como inspirando a la gente a decir algo ya sea bueno o sea malo pero o sea si está tocando la mente de las personas entonces yo creo que eso es la parte positiva de cómo me ha tratado youtube pues me ha dado un norte le ha dado un sentido a mi vida me ha dado una nueva pues una nueva orientación a mi labor y me ha dado digamos algo muy importante que es pues como una una fanaticada que me que me da el privilegio de poder llegar a ellos y hablarles ¿no? yo creo que esa es la parte bonita y la parte fea es que pues youtube es de todas formas demasiado restrictivo en cuanto a a la censura y cortarle las libertades a uno para hablar de la manera que uno quiera hablar y ese tipo de cosas entonces es una relación complicada con youtube y pues para finalizar no pues agradecerte mucho me sentí raro yo ahí contestando entrevistas ni que yo fuera una celebridad muchísimas gracias a ti yo sé que tú me apoyas en patreon yo sé que tú me has apoyado desde hace mucho rato en el canal y te agradezco muchísimo y te mando un abrazo y pues espero que te sirva cualquier cosa que necesites que te profundice algo pues me avisas aquí estoy a tus órdenes un abrazo muchísimas gracias y 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